Pero gracias a Dios en el folclor se convierte en alegría Mejor dicho, en porfía En un verso improvisado Yo que me siento inspirado Para elgar la farra Escuchemos la guitarra En el gallino Picao, 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 picao de Panamá ¿Dónde está el público? ¿Dónde está el público? El choque de Veragua El choque de Chiriquí Y el choque de la provincia santeña Y por la provincia de Los Santos aquí está El león de la montaña, Eddie Górdela ¡Ey! ¡Abra! ¡Ey! ¡Abra! Ayer tuvimos en las tetas Fiesta de Tito Aguilar Si hoy tú me quieres retar Te voy a romper la jeta Tú conmigo me te metas En este gran desafío Mochillón que están cogidos Al son de la mejorana Y si es que se tienen ganas Eso no es problema mío ¡Ey! ¡Venga la chonita bella! ¡Bella paz y me adorará! Yo voy a darte a entender Yo voy a darte a entender Escúchame bien, groncito Tú nunca repejasito Si no lo puedes vencer Tú debes retroceder Y recorda los palizas Quecito, sin corta pisa Te ha dado con gran renombre Porque yo sí soy el hombre Que a los dos ridiculiza Hoy 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 Nadie me ridiculiza A donde quiera que voy Basta y sobra que yo soy Un hombre que se improvisa A cualquiera doy paliza Y eso está comprobado Donde quiera que he llegado Yo siempre soy un diamante Soy demasiado cantante Para los dos que tengo al lado Yo si me sé defender Vengo desde Tonocí Pero para ganarme a mí Tendrás que volver a nacer Si tú te doy a entender Quiero que te pongas serio Porque yo tengo un criterio En esta gran cantadora Tú tienes un pieza afuera Y el otro en el cementerio No, la verdad que sí ¡Ey! Venga la chulita bella Bella pa' si me adorara Me encontraron a de un gollo Amarrato con bajagua Bajolito en el agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora está preguntando ¿Quién fue quien lo mató? Yo no estaba en el rollo Cuando se murió tu pollo Te pregunten, te pregunten Averigua en el rollo Escúchame bien, mancebo Escúchame bien, mancebo La gente cuenta ese Dios Pa' que tú seas como yo Tendrás que nacer de nuevo Y hasta decirte ni atrevo Con una leve sonrisa Coge el tablero Y la pisa Y una plana Paga en el mapa Diciendo que soy tu papa Que a los dos ridiculiza ¡Ey! Yo no canto porquería Yo no canto porquería En donde yo me presento Yo siempre canto un evento Y se ve categoría Lo sabe Avelino Rías Que soy he sido y seré Donde siempre cantaré Porque soy tan veterano A salteña y chiricano Lo farruño con el pie Y trata de tocarme a mí Pa' que veas lo que se haya Porque yo soy la metralla Y debes retroceder Y debes retroceder Y recuerda las palizas Que cito Sin corta pisa Te ha dado con gran potejo Porque yo si soy el viejo Que a los dos ridiculiza Muchachita quita sueño Muchachita quita sueño ¿Por qué viste el egoísmo? ¿Por qué viste el egoísmo? Si tú eres el leoncito Porque veo que tú y cito Están cantando lo mismo Yo que revo rivalismo Yo soy un profesional Yo soy un hombre legal Porque yo si soy parejo ¿Para qué matar un viejo? Que ya huele a funeral Dice que me ridiculiza Dice que ridiculiza A estos dos trabajadores Yo estoy entre los mejores Y observen bien mi camisa Hoy les meto una paliza En el dame que te doy Porque tú sabes que soy El león de la montaña Les voy a meter la caña Esta noche, el día de hoy A Dima yo le sostengo A Dima yo le sostengo Sin nada de comprometer Ellos no pueden tener La verbología que tengo Usted tiene un abuelengo Que al público martiriza Y tú con esa copla Cobriza A mí no me subjetiona Porque yo soy atajona Que a los dos ridiculiza Nadie me quiere atacar Nadie me tiene atacar Porque yo si soy un faro Y ellos tienen bien claro Que no me pueden ganar Es que yo soy un juglar Que vino a cantar aquí El pueblo sabe Que sí Que yo soy de los cantores Que esos dos retadores Son muy pocos para mí ¡Ey! Oye en el jardín de Dima Oye en el jardín de Dima Estoy cantando solito Voy a probarle al tigrito Es que el que va por encima Se me sube la autoestima Soy el rey en Panamá Ataja coje Que ahí va Ya se lo dije Al tigrito Esa tajona de cito Tiene un hueco grande atrás Tú sabes que te desplazo Tú sabes que te desplazo Eso te lo pruebo aquí El incardenante mí Tiene cien años de atraso Voy a darte ciertos pasos Pa' que lo piense coñito Y de nuevo Te repito Si usted me gana aquí al lado Se saque el acumulado Ser y espolio Y el gordito ¡Ey! Trae un verso Aprendido Él trae un verso Aprendido Para atacar al tigrito Eso es viento Suavecito Yo soy un hombre querido Soy el hombre Que ha venido A mí ninguno me humilla Yo sí soy la maravilla Yo soy el hijo De Dios Por eso que ustedes dos Yo los pongo de rodillas ¡Ey! Yo los pongo de rodillas Aquí yo le digo así Observe bien que al tigrito Sale, sale la amarilla Yo soy el cantor que brilla A mí me llaman el león Voy a darte una lección Para que no seas babieco Como ese Naquichueco Se ha puesto tan barrigón Él dice que es aprendido Dima Él dice que es aprendido Mientras mi pecho me vibre Si aquí Enchilibre Aquí te llevo jodido Yo soy un hombre Incluido Con un verso justiciero De la ciencia Soy vocero Porque yo sí tengo escuela Y soy el dolor de muela Del tigrito sabanero ¡Ey! Del tigrito sabanero Dice que es el dolor de muela Porque él no aguanta mi escuela Yo le gano cuando quiero Voy a patearle el trasero Porque tengo la verdad Yo tengo la libertad Y ustedes dos Son soquetes Yo con un solo puñete Los parto por la mitad Que perdone mi abuelita Yo soy un cédula siete Si usted me zapa un puñete Yo le meto el cocaíta Suena guitarra exquisita Que vienen los trompadores Que me traigan los mejores Yo no tengo quien me iguale Aprieta cito morale Estás entre perdedores JC con sencillez JC con sencillez Me han dicho Y te previene Él dice de que tú tienes El cerebro es en los pies Por eso es que como res Te he coleado en el país Y sin bajar mi servicio Yo voy a darles de quite Solo cuando ellos se quiten La argolla de lánares Si tú estás equivocado Él es un hombre infeliz Yo tengo argolla en la nariz Y él la tiene en otro lado Aquí quedó comprobado Que yo tengo el interview Yo no tengo juventud Y voy a decirte a ti Que en tu propio chiriquí Soy más famoso que tú No veré el vocabulario Antes que tu boca se abra Porque dice unas palabras Están en el diccionario Y el que diga lo contrario Y eres un tipo flojo Y en eso yo no me rojo Voy a decirte malo Yo soy ese chiricano Que a ti te pone rojo Ey, qué es lo que te pasa Que tú vienes de sojete Yo con un solo puñete Te mando para nancito Tú sabes que soy Toñito De la décima cantada Lo sabe la madrugada Que yo soy un veterano Y tú eres un enano Que no sirve para nada Ey, dice que soy un enano Usted no sea un ignorante Porque no me agarra delante Que es más grande que un banano Oiga, citos chiricano Yo no sé lo que te pasa La sabiduría me abraza Yo sé que tú eresito Si amas tanto Toñito Llévatelo pa' tu casa Cuántas, 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 cuántas veces Yo te he dicho a ti Cuando usted me ofende a mí Más mi verso se agiganta Por eso es que aquí se planta Yo soy hombre de trabajo Yo con cualquiera me fajo Y yo soy de chiriquí ¿Por qué no aprendes de mí? Cholo bruto del cabajo Oiga la morena buena Soy un cholo y me orgullese Ser de tierra de hurracá Lo conoce Panamá Que mi décimo estremece Soy un cholo que se crece Y hasta tu tierra yo fui Y a muchas mujeres vi Un domingo en la mañana Habían treinta chiricanas Enamoradas de mí Me trataste de un enano Me trataste de un enano Al son de la mejorana Tu viste la chiricana Y besaste a un chiricano Si tú sabes que eres mi hermano Yo voy un hombre a cantarte Y tampoco a atropellarte Yo voy a darte un consejo Como tú ya vas pa viejo Mejor voy a acompañarte Que controversia Lo dejé que rematar Buena calidad de Tollito Vázquez Eric Cácero de Tito Morales Chiriquí, Peragua y Los Santos Y buena guitarra Ya me quiero despedir De este público presente Pero queramos a nueve De volver a convivir Para volver a sentir Un momento placentero Ya que somos compañeros De esta notar el amor Pido aplausos por favor Los atitos primeros Venga el aplauso Gracias, muchas gracias En nombre de nuestro amigo Bodilio Alvarado En nombre Gracias, muchas gracias